Música Trascender y evitar la hipocresía en lo espiritual para ejercer en plenitud la espiritualidad Los grandes maestros que pisaron esta tierra jamás se excusaron diciendo que no tenían tiempo suficiente para dedicarse a los asuntos del Creador o para expandir la luz que fluía desde el Creador a través de ellos mismos, a través del ejemplo Ellos eran seres divinos viviendo una experiencia humana al igual que cada uno de nosotros Entonces, todos y cada uno de los seres humanos tenemos como deber existencial abstenernos de invocar excusas y realizar un mayor trabajo en trascender la propia ignorancia, el propio egoísmo y la propia mediocridad realizando más obras de amor que ejemplifiquen lo divinamente correcto que sólo puede ocurrir en el acto humilde y magnánimo de amar Amar es lo que nos corresponde realizar a cada ser humano de esta humanidad como deber existencial y por gratitud al Creador por darnos la oportunidad de existir Cosas como las que yo hice mayores aún harán ustedes si tienen fe dijo nuestro amado Maestro Jesús a lo que hoy yo agrego para complementar si tenemos responsabilidad hacia lo divino compromiso con lo divino amor por nosotros mismos y por todos y todo lo existente y por sobre todas las cosas por el Creador además de gratitud por la vida que nos ha prestado es fácil decir o escribir Namasté o Te amo colmar la mente de información leer miles de libros colgar imágenes de maestros y santos para después dilapidar el tiempo lamentándose o corriendo detrás del dinero o lo mundano y perdiendo el tiempo en construir una vida mundana en lugar de una vida divina en esta experiencia humana lo que nos corresponde como seres humanos devenidos de lo divino es más difícil que simplemente experimentar lo mundano y consiste en mantenerse leales y devotos al único y máximo propósito que es el mismo el único y común a todos y cada uno de los seres humanos amar a todos y a todo lo existente en todo momento circunstancia y lugar amar y trabajar en uno mismo dedicando menos tiempo a las pasiones mediocres y mundanas y más tiempo a manifestar el amor y lo divino que deviene del Creador en las cosas de Dios para el beneficio de la evolución de lo mundano en la construcción de ambientes de paz armonía tolerancia paciencia misericordia perdón y amor manifestado nadie puede estar preparado para responder desde lo divino en lo mundano si vive la mayor parte de su tiempo preocupado u ocupado en lo mundano si bien es Dios quien pone el resultado es esencial y fundamental dejar bien en claro lo siguiente Dios pone el resultado a cada uno de sus hijos conforme a como cada uno ha invertido el tiempo y la energía de vida que les ha prestado como así también Dios responde a todas las preguntas en el lenguaje que cada uno puede entender comprender y aprender es erróneo pensar o concebir que la propia evolución puede suceder desde la mediocridad o el argumento simplista de afirmar hice todo lo posible pues esto no solo es una falacia sino que tampoco es verdadero o real porque Dios le otorga a cada hijo lo justo oportuno y necesario para que pueda triunfar por lo tanto si aún no hemos vencido es porque aún no hemos hecho lo suficiente o aprendido lo necesario a Dios no le interesan nuestras excusas sino nuestros hechos para Dios no son relevantes nuestras excusas pues todo nos lo ha dado incluso antes de que siquiera lo pidiéramos la diferencia entre un servidor de Dios y otro no son sus cualidades sino sus prioridades sus elecciones y su estado de conciencia todas las formas de vida sirven a Dios pero cada una de ellas lo hace desde una conciencia y responsabilidad diferente cada quien sabe cuál es su grado de responsabilidad frente a sus semejantes su entorno y su creador y cada uno obra conforme a su conciencia por la cual es responsable ante el creador lo que otros eligen o cómo eligen llevar su evolución o compromiso con el creador no es responsabilidad ni incumbencia de uno amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas amén me 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 Gracias.